El agua aporta nutrientes y alimenta la vegetación. Al calentarla, el agua puede extraer componentes químicos del café, para así tomamos una buena taza de café. Podemos encontrar el agua en diferentes partes, gaseoso como en las nubes. Podemos encontrar el agua en diferentes estados, gaseoso como en las nubes. Se oliva como el hielo. Y líquido para hidratarnos todos los días. Las frutas son ricas en agua también. Se las que hasta el 60% de nuestro peso corporal es agua. Como pudieron ver, el agua es parte fundamental de nuestra vida. ¡Vivémosla!